esto es la visita un montón de personas que intervienen para de alguna manera entretener y hacer que el tiempo pase una manera digamos pues más llevadera intentar hacer la vida más agradable a los demás porque yo creo que la visita es un programa amable un programa como el de hoy en el que además de contar con nuestra con nuestro invitado que no sé por cierto dónde viene tengo dudas pero esa será una pregunta tenemos un invitado muy ilusionante porque va a jugar mucho con la ilusión pero también estará con nosotros el mago valen valentín moro fernández que ya ha cumplido 60 años estará con nosotros a lo largo del programa de estará la música de sacratif a los que les hemos dicho que se vengan aquí para que nos interpreten sus temas que están llevando por todo el territorio por todo el país vasco hay un montón de actuaciones y sus metes en la página de sacratif podéis escribir la música de salva salazar y el grupo sacratif y también estará con nosotros tamara martínez que desde balmaseda desde el grupo balma berría hoy nos va a contar un cuento súper bonito que se titula el sapo y la rosa y si ya está dicho un poco cuál es nuestro humor y los ingredientes que vamos a tener hoy pues vamos con nuestro invitado de hoy que es